Si la población no es responsable, por más camas que tengamos, nunca vamos a alcanzar a poder atender a los pacientes contagiados. Pero felizmente hemos encontrado ese equilibrio, que la población cada vez ha sido más responsable y la curva de contagios ya hace un mes ha comenzado a descender. Ha comenzado a descenderla hace cinco semanas. En algunas regiones, un poco más tarde, como Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, que son las últimas cuatro regiones que están todavía declaradas como cuarentena focalizada. Y entonces tenemos que incidir. Y estamos trabajando en ello. El contagio baja y aumenta nuestra capacidad de respuesta.